saludos buenas tardes acá andamos en este ladito que en paseos del sol que hoy la inauguración del mercado san juan y está en un área muy muy buena está en un área muy buena la tienda porque viene fíjense allí ya viene uno del centro al arenal para acá para el paseo del sol y si entran por aquí hay estacionamiento de este ladito y del otro lado también hay estacionamiento o sea que hay ahí está padre está padre aquí en la ubicación y hoy por ser inauguración están regalando taquiza aquí se pase el aquí se pase el a las gentes que vengan ahorita para que les digan que déjense venir y en tanta gente que está aquí formada porque la inauguración aquí de la tienda mercado san juan vamos a enseñarles un poquito de la tienda de adentro que apenas están este como que acomodando todo pero aquí están las chicas haciendo tacos para la gente que viene miren aquí están de este ladito la taquiza la gente que está viniendo aquí a formarse tacos de bistec de chorizo cortesía de la tienda de mercado san juan acá de este ladito miren si ahorita se alcanza un huella a formar por unos taquitos tres cuatro taquitos y acá de este lado están ofreciendo también alimento para los para los canes amigos esto se dan en compra de algo no 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 yo te regalo la muestra te la llevas lo pruebas aquí vamos a estar compriendo de la marca pero el día de hoy y el día de mañana tenemos la promoción de que si tu compras tu alimento y me muestras tu tiquete yo te voy a regalar un promoción para que se dejen venir de gente también para los que tengan perritos miren la casa del lado está que se siente como si estuviera entrando uno se siente como si estuviera entrando una tienda aquí después de san juan al mercado de san juan nos vamos a dar una vueltecita en esta tienda se podrán encontrar panadería también hay televisión ah no esa es un regalo si de veras van a tener promociones va a haber regalos va a haber rifas secadoras smart tv y muchas cosas más que les van a regalar por ser clientes de aquí bueno van a hacer un sorteo una rifa pero este cuando lo van a hacer este regalo ahorita vamos a preguntar ah caramba no se había allá están las croquetas que vimos a la entrada ya vieron que también va a haber promociones esta sortidito mira esta sortida mira las salsas mira de las que venden allá en Guadalajara frutas y verduras panadería órale bebidas frías lácteos postres oye mi hija esa es la plantilla de torsa cuándo las van a rifar o cuándo es creo que están haciendo como actividades van saliendo así como cuando se la ganan y así oye ya saben van a hacer actividades así que para que déjense venir ahorita a hacer unas compras aquí en el mercado de San Juan los precios están muy muy baratos hay hay panadería como ya les dije mira también hay para de estas de todo un poco panadería pasteles mira aquí también van a vender pasteles hola mira esas bonas mira están bien buenas mira mija ya quieres son como las que parecían a las que venden en los Estados Unidos wow está muy bien eh está muy bien y los pasteles mira para para que quiera comprar un pastelito pues aquí también venden pasteles ya ven que uno se va ya irán al final ya se marcó su pastelito para que vengan unos pastelitos y están están viene como cuando le el pan aquí mismo lo fabrican el pan el bolillo y todo bueno órale no pues está bien la enteguita ya está surteando de donas mira ya empezaron las donas hola hola eh acá mi la enteguita ya está agarrando donas para 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 la dieta bueno pues déjense venir eh aquí al al mercado de San Juan ahorita que estamos en su inauguración y hay promociones y están viendo la pantalla si vieron la pantalla que estaba ya en la entrada la pantalla es para que van a hacer unas actividades no sé si en la compra de algo van a dar unos unos un boletito o algo si van a dar para pues para llevar a cabo la rifa de esa de esa pantalla mire también tienen acá las carnes las carnes están aquí bien congeladitas todo eso a ver que ven ah caramba que es eso lengua de res también hoy está muy bien eh está bien está surtidito para que se dejen venir hoy fue la hora de la inauguración hay hasta carritos también para que los chavitos se anden con el carrito de este ladito con permiso eh los quesos ah este queso es el que siempre compra mi lentejita oh está bien mira órale no pues está bien eh yo pues yo le digo para que se vengan aquí de este lado ahorita los que están allá y que no se pierdan la taquiza yo ahorita si puedo me voy a formar para ver si agarro unos 3 4 taquitos lentejita ya anda comprando y agarrando y surtiéndose de aquel ladito ya anda agarrando todo y ahorita voy a ir mejor a ver si alcanzo unos taquillos buenas tardes también buenas tardes también tienen aquí las bebidas y las refresco pues está bien está surtida la tienda y como les digo está en una ubicación muy bien hay estacionamiento para que se paren a los lados la gente donde quieran venir Mercado San Juan se llama aquí miren acá están las acá hay frijol lentejas azúcar muy bien muy bien hola bueno pues ya les digo déjense venir aquí a la tienda hoy que estamos están en la inauguración les voy a mostrar otra vez la televisión para que vean y yo creo que hay más cosillas miren aquí está la tele para que vean mira esta tele creo que se la van a la no sé qué actividad vayan a hacer para para llevarla a cabo para la para rifarla vale ya voy con la lentejita ya va bien surtida la lentejita buscando muñeco precioso ya llevan las donas mami si voy a apagar eh órale bueno ahora voy de este ladito hola 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 como estas ven aquí la andamos grabando bien aquí nos encontramos una amiga del Face Brenda también ya chanbea aquí verdad aquí andamos a ver cuánto duramos ojale dios quiera y que dures mucho tiempo y que estés bien le estoy comentando a la gente que la el lugar está perfecto que pueden pararse de los dos lados ya ves que a veces hay tiendas que no se pueden estacionar y está en un área muy padre muy bien no quisiera y estoy ya ahorita voy y estoy viendo lo de la pantalla que van a hacer una como una actividad o algo verdad para para que si vienen a comprar ahorita creo que les van a dar un algo no ahorita les están dando ahorita los taquistas ya les dije de la taquista también hay mucha gente informada si ahora fue la clausura bueno la inauguración la inauguración no te preocupes está nerviosa está nerviosa está nerviosa pues es su primer día aquí de inauguración y pues hay que atender a toda la gente bueno gracias adiós digan igualmente bueno ya vieron acá de este ladito miren está comodita está comodita la tienda está padre está bien ah mira huevo san juan clara de huevo ah caramba esto que es no lo había visto esto yo ah clara de huevo deshidratado mira orale es como los que los que usan los que usan los astronautas cuando les dan comida deshidratada y allá en el espacio pues ya le echan poquita agua y ya está otra vez bien sabroso bueno ya andamos aquí en el área de donde están las gelatinas chocomiles de este lado están las maicenas café pues ahí vinimos aquí a la inauguración a mirarla y la lentejita ya anda ya mercándose sus donas la lentejita ya anda ya de que luego agarrando sus donitas ya anda porque se le gustan y se ven bien sabrosas las donas y ahorita si podemos nos vamos a formar a la taquiza bueno ya andamos acá de este lado de donde está el pan bimbo y aquí de este lado están el más más color bueno pues ya ahora vengo acá por el área del suavitel donde están los jabones para que se dejen venir aquí a la tienda déjense venir ahorita porque ahorita están en la inauguración y hay mucha gente y creo que están unas ofertas algo así me dijo la muchacha bueno ya aquí están los jabones este ladito ahora vamos acá para este lado buenas tardes ya estamos acá va a estar este ladito del ahora voy a pasar por el lado de los los champúgulos los sobrantes para que vean no está tan gigante toda la tienda pero está comodita está bien a este ladito esta empresa viene de San Juan de los Lagos aquí Lagos es la primera empresa que ponen así de de San Juan de los Lagos y así que para que se dejen venir ahorita y aprovechan y a lo mejor hasta se pueden ganar la pantalla que está ahí también para que ya aquí les van a explicar cómo se llevará a cabo esa rifa de esa pantalla y pues sirve que vienen por una taquiza también porque están regalando tacos y bien surtidos los tacos ellos mira acá está de este lado los los cereales jugos hay disculpes si no alcanzo a leer los comentarios lo que pasa es que no me traje los lentes y no puedo mirar pero ahorita la letrajita que me ayude que hayan también viéndolas ya se anda surtiendo ya con cosas de que lado pues está bien eh, está bien todo lo de aquí las galletas aquí estoy viendo que esta estoy viendo que esta cajita de confeis vale 20 pesos esta cajita vale 20 pesos la caja no sé si en la tienda vale igual pero está muy bien aquí me gustó mucho lo de las donas si en las donas están bien sabroso aquí son donas laciadas pues ya hay bastante gente me están diciendo, si escucharon que en la compra de un producto de aquí creo que allá afuera en la compra de un producto de estos de aquí allá afuera les van a regalar unas sobrecitos de muestras para de la comida para los perritos para los peludillos para los peluditos claro como les digo no está tan grande la tienda pero está surtida y está bien está bien la tienda y pues hay muchos trabajadores que te están atendiendo están al pendiente de la clientela y pues yo pienso que la gente le va a agradar el lugar porque el lugar está bien está ubicado en un lugar donde pasan los carros por un lado y por otro lado aquí en el mercado san juan para que se vengan y los mercados san juan pues por lógico viene de san juan de los lagos viene de san juan de los lagos hay disculpas los movimientos si se mueven mucho pero lo que pasa es que no tiene mucha estabilidad pero espero que si estén viendo bien aquí la tienda todo bueno pues ya ya nos vamos ahora sí vamos ya venimos a grabar y estamos invitando para que vengan aquí a visitar la tienda san juan pues por la inauguración ustedes saben que siempre cuando hay una inauguración en la tienda hay ofertas buenas y a la mejor hasta les agrada y van a seguir viniendo aquí a la tienda y como les digo está en un área muy bien la ubicación está bien porque puede estacionar los carros si vienen en carro puede estar por un lado o por otro lado déjense venir y aprovechen ahorita las ofertas y la taquiza no se nos ha olvidado la taquiza si pueden ahí compartan el video para que la gente vean la inauguración de aquí de la tienda san juan bueno amigos pues ya ya eso fue un pequeño video de aquí de la tienda san juan acá en lagos de morano no estamos en san juan de los lagos estamos en lagos de morano jalisco pero vengan y ustedes visiten a la tienda hoy por la inauguración a mí lo que me llamó la atención es esta pantalla que está aquí la pantalla ah miren mi lentejita ya está ahí formando la taquiza miren la lentejita ya la voy a ver aquí miren ella se surtió y ahí tiene formada la lentejita miren ya está esperando ahí para los tacuachas entonces bueno entonces ahí les mandamos un saludo de acá de parte de lentejita y de la familia luminosa yo fujolito la semillita que está allá en la casa con la muchacha que no la cuida y ya me voy a retirar ya no más grabo un poquito para acá y les invitamos para que vengan aquí a la inauguración de la tienda san juan también hay bebidas inalcohólicas para quien guste ver también bueno pues ya vamos a cortar el video y gracias a los que estuvieron ahí haciendo ese presente los que estuvieron ahí comentando y compartiendo el video y como les digo les repetimos les hacemos la invitación para que vengan aquí a la tienda san juan donde la mejor pues pueden llevarse un mandadito algo de aquí y un mandadito y hasta pueden para esta pantalla eh para esta pantalla eh nunca había visto que en una tienda regalar una pantalla así como esta eh que van a ver yo no sé si lo vayan a hacer una actividad o vayan a dar algún boletito o algo así no sé como lo vayan a hacer pero bueno vamos a grabar ya para el último acá afuera y gracias a los que estuvieron presentes ya los de los alimentos de cachorritos de los peluditos ya se van ellos ya por hoy ya terminaron y hasta el perrito esta formado para las taquitas ahí voy mami bueno y yo vine aquí y la gente ya se formó aquí para las taquitas ven para ver que quieres voy a pedir unos taquachos te pido dos casadillas si ven nunca yo nunca había visto en una tienda que hicieran este tipo de cosas así de que regalaran tacos y que hicieran esa pantalla por la inauguración de aquí de la tienda es primera vez es primera vez que veo esto pero vénganse aquí está padre y está buena una ubicación muy buena se pueden parar por otro tómale pones mami lo que me va a ocurrir es que el perrito estaba formado aquí venga así hay que ver este lugar da en la casa muy lejos a no a no a no lejos a no a no a no Saludos Saludos A ver no alcanzo a ver los mensajes Por donde queda esa tienda La tienda esta aquí Donde esta Paseos del Sol Enfrente a donde se ponen A espaldas donde se ponen los circos Aquí a espaldas donde se ponen los circos Acá de este lado es donde esta Paseos del Sol Y acá de este lado Es donde se ponen los circos Para que se dejen venir Y vengan ahorita Para que aprovechen la inauguración Ahí está la taquiza todavía Y si no aprovechan ahorita Y sirve que ven ahí Para que surten la despensa Mande Me están diciendo que ya en media hora Se van a retirar Aprovechen y vengan a comprar aquí Al Mercado San Juan No estamos en San Juan de los Lagos Estamos en Mercado San Juan Esta empresa viene de San Juan de los Lagos Y está bien surtida Está muy bien Así que para que no desaprovechen esta oportunidad Y la pantalla que está ahí Para que Pues a lo mejor pueden ser los suertudos No sé cómo vayan a llevar a cabo Esa rifa de esa pantalla Pero está bien Y el lugar está perfectamente En un área muy buena Así que se pueden estacionar Hay mucho estacionamiento De que lado De este lado Y hasta se pueden estacionar Aquí ya ves que es una de las tiendas Y no hay donde estacionarse En tiendas como las que están por allá Por acá Y aquí está bien Está padre Y está Está pequeñita Pero está padre La tienda Está bien Está bien Ustedes déjense venir Mándenle a la familia Mándenle a los amigos Y díganle Están aquí ubicados En la avenida del sol Y yendo para Para donde está el coleadero Y a espaldas Se ponen los circos Mira Lentejita ya se surtió Y ya agarró la taquiza Y gracias a Mercado San Juan Vamos a discutarnos Unas quesadillas Esto lo están haciendo Para que vean La calidad de la carne Que van a vender aquí La mera verdad Está bien buena Está bien buena la carne ¿Sabes sabroso? Tienen chorizo Tienen Creo que arrachera Tienen de todo Y esto lo están haciendo Es más Va a haber más degustaciones En toda la semana De todo lo que van a vender Para que ustedes vengan Me acabo de informar Me acaban de decir Que las personas Que hicieron este mercado aquí Van a hacer otro más Van a hacer varias tiendas aquí Y son los dueños Del huevo San Juan Vienen de San Juan de los Lagos ¿Sabes qué me fijé Dentro de la tequita? Que había una bolsa Y unos botes Que dicen Deshidratado Como clara de huevo Pero bien deshidratada ¿También? ¿Cómo se hace eso? Pues ya nada más Lo pones y ya Es huevo pues Huevo deshidratado Ya nada más Pero aquí venden Aquí vendidos Eso también No Bueno no Que no me acuerdo No Pero ellos Los dueños De Mercado San Juan Son los dueños De Huevo San Juan De San Juan de los Lagos Y no nada más Va a ser esta Tienda Van a abrir más Más sucursales Pues aprovechen Para que se dejen venir Porque ya en media hora Van a quitar La taquiza Así que yo pienso Que los van a dar Como una media hora Cuenta minutos Así que aprovechen Y vénganse Déjense venir aquí Están ubicados Aquí donde está La gasolinera De Santa Elena Y a la amiga Ya también Le dieron unas pruebas Para los peluditos Esa comida Para los perros La compra de algo De adentro Cualquier cosa Que hayas comprado Le daban una prueba Unos sobrecitos Creo que uno o dos Sobrecitos les daban Y ahorita están dando Aquí los taquizas Y hay mucha gente Cuando llegamos Estaba formada La gente hasta allá Miren Y habían entrado a comprar Y unos no habían entrado A comprar Pero todos Le están ofreciendo La taquiza Para que prueben La carne Como dice La enterita La cinta buena Yo así me formé Una para Para ver la calidad De la carne Y otra Porque venimos de trabajar Y traemos un montón de hambre Vamos a entrar Por un refresco Para el desatore Que agusticidad Están comentando Pero no No alcanzan A ver los comentarios A ver Cornelio está viendo No Bueno Vamos a contar el video Espíjense mucho Un fuerte abrazo Vamos a A degustar Estos ricos taquitos Para saborearlos Bien sabrosos Y luego ya ver Que mercamos Fíjense Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Ya se va ya Se surtió Unos taquitos Venimos Compramos Almorzamos Y ya nos vamos Mira ya compré Mis donas Aquí vamos a ir A la casa de mi mamá A poner unos chiles rellenos Que mamá nos invitó A comer Pero ella ¿Qué cree? Nos quedamos aquí A comer Gracias a Mercado San Juan Ya estamos comiendo aquí Ya le trajeron Más carne No Tortillas Tortillas Más tortillas Pero ya nada más En media hora se van Para que vengan Y prueben la carne La calidad de la carne De todo lo que van a estar Vendiendo aquí Por eso es esta degustación Por eso es la degustación Tienen costillita Tienen chorizo Tienen de todo Y toda esa carne Aquí la van a estar Vendiendo Y aquí venden queso También del que tú compraste De todo Queso, panela Queso De todos los quesos Panadería También va a encontrar aquí Lácteos De todo Ahora sí que es un Supermercado como tal Les digo que El pecado está chiquito Pero está Comodito Está bien surtido Surtido Todo Y está padre Está bien Está limpio Está limpio Toda la área Está muy limpia Toda Frutería Carnes Panadería Y abarrotes Todo lo que usted necesita Venga Los precios Ya vi los precios Y la verdad Yo como ama de casa Que no soy Pero sí me hacen los precios El amo de casa soy yo Pero sí me hacen los precios Y sí están muy bien los precios De verdad Vénganse a dar una vuelta Ya también vi El queso es el que compras Allá Que vale como 80, 90 ¿No? ¿Cuánto? Y aquí lo vi como en 70 60 Y 60 pesos Algo así Y allá lo compramos en 80 O 70 80 Pero parece que sí Son como 10 o 5 pesos Bueno Ya 4 pesos Ya sal Ya Ya ajustes para un refresco Diguntándome Aquí nos pasamos a Mercado San Juan Les repito No estamos en Lagos de Moreno Digo no estamos en San Juan de los Lagos Estamos en Lagos de Moreno Galito En Mercado San Juan Casi le arrebato al niño No arrebato el jabón Con el que limpian los carros Bueno Vamos a Vamos a Acostar el video Gracias a los que vieron el video Los que comentaron No alcanzo a ver Los comentarios Porque como que este teléfono No me deja ver Los comentarios Y ya Te acuerdas que antes Le podía mover aquí Y cuando quiero un comentario Ya se regresa hasta la última Ya estoy con un muchacho Que ahorita estaba comiendo Y ya David Romo Saludos David Romo Ya me enchilé yo también Oye Los chavos Que están haciendo Los que están haciendo ¿De dónde son? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? Todos son de aquí Los empleados Son de aquí Nada más Los dueños Son de San Juan Te digo Que son los dueños Ahí nos goteó una amiga Esta Brenda Mija La La ¿Cómo se llama? De Cristeros Ahí andaba La muchacha Ahí trabaja aquí ya Bueno Voy a cortar el video Cuídense mucho Hasta luego Compartan el video Ahí para que lo vean Más gente Más gente